1 de mayo en los inicios del siglo XX Los primeros antecedentes de organización obrera se remontan a 1850, con la constitución de sociedades de socorros mutuos. En 1880 comienzan a surgir en Buenos Aires los sindicatos por oficios. El 1 de mayo de 1890 tuvo lugar la primera jornada de lucha global por el Día del Trabajador. Nuestro país fue parte, a través de actos en diferentes ciudades. En las manifestaciones de cada año confluían tendencias reformistas como el socialismo con otras más revolucionarias como el anarquismo. Sus reclamos principales eran la jornada de ocho horas y el fin de las leyes represivas. En las movilizaciones del 1 de mayo solían ocurrir hechos de violencia. Uno de los más sangrientos ocurrió en 1909. La UGT socialista y la Fora anarquista hicieron un llamado a la huelga general y organizaron una marcha multitudinaria. La policía, dirigida por Ramón Falcón, reprimió y dejó un saldo de 11 muertos. Con el desarrollo industrial y el declive del anarquismo, durante los años 20 y 30 del siglo XX, comenzaron a consolidarse las corrientes sindicalistas. La primera en surgir fue la Unión Sindicalista Argentina y luego la Confederación General del Trabajo. Poco a poco, las mujeres empezaron a ganar terreno, no solo como asistentes, sino también como oradoras. La primera mitad del siglo XX fue un periodo de gran expansión del movimiento obrero y cada primero de mayo, una oportunidad para reafirmar sus objetivos de lucha y para demostrar su capacidad de movilización y organización. 200 años de historias destacadas. 200 años de historia, memoria y derechos. 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 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 10 y 10 a 9, 11, 6, 7, 9, 10, 10, 10, 12, 12.